de que hemos sentado bases, es decir, hemos ido generando condiciones que nos permiten hoy ir por otras cuestiones que faltan. Y siempre doy como ejemplo la energía eléctrica. Es imposible dar energía eléctrica a una familia si no hay potencia, no hay red, no hay capacidad energética. Y llevar energía a territorios bastante alejados y dispersos poblacionales es difícil, implica una inversión importante primero. O llevar internet como lo estamos haciendo, nos ha permitido ya alcanzar un 70% de la matrícula educativa y eso nos permite que hayamos iniciado un programa para que todos los jóvenes que ingresan a quinto año tengan su tablet. Y esto permite lógicamente que las futuras generaciones, como aquí se ha dicho, tengan más posibilidades. Todo esto es un proceso. En este proceso estamos muy contentos de tener hoy información científicamente correcta, adecuada, que nos brinda el observatorio para la deuda social argentina. Por eso el agradecimiento, doctor Salvia, a usted y al equipo del observatorio de la Universidad Católica Argentina, con el cual pedimos y comprometemos que podamos trabajar para seguir avanzando y profundizando la tarea de investigación y de información. Y para hablar de lo que tenemos que hacer para adelante, que es lo importante, que es quizás la etapa que nos corresponde y que queremos anunciar en este día, más allá de continuar en este camino que creo que es el correcto de inversión pública permanente, pero de generar condiciones que tienen que ver con un clima de paz social a través de la búsqueda de distintos consensos con todos los actores a los cuales hemos convocado, convocamos y seguimos convocando, porque en ese clima de paz social que hemos logrado en Santiago del Estero, nos permite articular acciones que dejen de lado las cuestiones subalternas o secundarias de la política electoral y de cualquier aspiración legítima o diferencia legítima que podamos tener dentro de la provincia. Nosotros consideramos que avanzar en las cuestiones de déficit que nosotros tenemos con nuestros hermanos andiagueños que todavía no tienen acceso a las posibilidades que rompan asimetrías con otros sectores y que están muy bien determinados en el informe, es una cuestión de Estado.